Señora embajadora, director de Vox Populi, director de Executive Forum, autoridades, amigos, amigas, secretaria de Estado, embajadores de Hungría, de Ucrania, de Honduras y República Checa, muchas gracias a todos por acompañarnos y buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Vox Populi, a Executive Forum, por la organización de este desayuno y felicitar a Jesús Cacho y a Miguel Alba y a todo su equipo por este diario digital. En el día de hoy, este encuentro destaca la estrecha e importante relación que existe entre Polonia y España, dos países que han forjado a lo largo de la historia reciente fuertes lazos políticos, culturales y empresariales. Desde que Polonia ingresara en la OTAN en 1999, ambos países son aliados y desde el 2004, tras su entrada en la Unión Europea, son además socios comunitarios. De hecho, Polonia es uno de los pocos países, salvo que yo esté equivocado, con los que España mantiene cumbres bilaterales anuales del más alto nivel. Sí, señor, confirmado. Muchas gracias. Hay que tener mucho cuidado con lo que se diga aquí hoy, porque sé que cada uno va a ir puntuando si hay un solo error. Con lo cual voy a repetir esta frase. Todo lo que voy a decir es off the record. Tendrá que ser comprobado con mis abogados. Según los datos del ICEX, más de 400 empresas españolas están asentadas en Polonia, entre ellos, por supuesto, se encuentra Ferrovial. Desde la estrategia de crecimiento de Ferrovial en el año 2000, se adquirió un 60% de Budimes, que es la empresa líder del sector de construcción, de obra civil, edificación e industrial y promoción inmobiliaria. Con esta adquisición, Ferrovial pasó a tener una presencia permanente en el mercado polaco, donde también opera a través de su filial de servicios, llamada FB Service. Al cierre de 2015, nuestra actividad en Polonia representa ya el 13% de las ventas totales de Ferrovial, con una plantilla de más de 5.000 empleados. Llegamos antes que el Banco de Santander a Polonia. Eso lo sé. Polonia es una potencia económica de referencia en Centro Europa y el único país de la Unión Europea que no ha experimentado ningún tipo de recesión durante la reciente crisis financiera. Para seguir avanzando en su desarrollo económico, Polonia sabe que es vital apostar por las infraestructuras. Y en este sentido, los fondos estructurales y de cohesión que está recibiendo desde la Unión Europea están siendo muy bien invertidos, y doy fe de ello, principalmente para impulsar proyectos de infraestructura viaria y ferroviaria y mejorando la conectividad y competitividad del país. Ferrovial tiene un importante interés hacia Polonia, un mercado de altísimo valor estratégico para nuestra compañía y en particular para el que suscribe un especial aprecio y cariño por haber vivido en Varsovia dos años y medio, que no se lo había dicho. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros, con la presencia de la embajadora de Polonia en España, Marjena Adamczek, hispanista y latada trayectoria, con un gran conocimiento de nuestro país y nuestra cultura. Y ahora voy a repetir creo que parte de lo que ha dicho Miguel. Está licenciada en Estudios Ibéricos por la Universidad de Varsovia, donde comenzó su carrera profesional, impartiendo, entre otras clases, la de enseñanza de historia de España y su idioma. Profesora también del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Marjena Adamczek, fue consejera de Cultura en la Embajada de Polonia en España, en Madrid, entre el año 99 y el 2005, recibiendo en 2002 un premio de la Asociación de Directores de Teatro de España por su dedicación a la cultura y su apoyo a las artes escénicas. De 2007 a 2010 lideró la misión diplomática polaca en La Habana y fue consul general de Barcelona entre el 2010 y el 2013. Le deseamos todos los éxitos en esta nueva etapa al frente de la Embajada, aunque teniendo en cuenta su trayectoria y el profundo conocimiento de nuestro país, estoy convencido de que su gestión al frente de la delegación será excelente. Muchas gracias y le doy la palabra, embajador. ¡Gracias!